Una de las formas esenciales que tiene para acabar con la dignidad humana es acabar con la dignidad de la familia. Ya desde Marx y Engels se consideraban que la familia era una institución que debía desaparecer, al igual que la propiedad privada, las diferencias entre las clases. Entre otras cosas, ellos proponían como un paso intermedio para la desaparición final de la familia la construcción o la creación de la educación pública, porque al arrancar la educación de las manos de los padres, debilitaba su autoridad de los padres y la transmisión de las tradiciones y de los valores y de la cultura que los padres han transmitido a los hijos. Lo cual es algo que desde mi punto de vista se sigue manteniendo ahora también con la educación pública y que se utiliza como el mismo.